Hey que onda espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar como se hacen los ejercicios por medio de regla de los signos, entonces recuerden que la regla de los signos es una regla que se utiliza nada más con multiplicaciones y divisiones y como su nombre lo dice tiene que ver con los signos que estemos trabajando, miren la regla de los signos nos dice que si multiplicamos un número positivo por otro positivo nuestro resultado va a ser positivo, también nos dice que si multiplicamos un número negativo por otro negativo el resultado va a ser positivo, la regla de los signos también nos dice que cuando multiplicamos números por ejemplo un negativo por un positivo nuestro resultado va a ser negativo y si multiplicamos un positivo por uno negativo nuestro resultado va a ser negativo, entonces aquí hay que ser muy inteligentes y tenemos que saber reconocer que cuando multiplicamos dos signos que son iguales el resultado va a ser positivo y cuando multiplicamos dos signos que son distintos el resultado va a ser negativo, entonces espero que hasta ahí estemos bien ahora si vamos a hacer nuestras operaciones, recuerden primero se multiplican los signos y después los números, miren aquí tengo menos 5 por menos 3 negativo por negativo nos da positivo ahora 5 por 3 nos da 15, nuestro resultado es de más 15, pasemos con nuestra siguiente operación que es menos 4 por 5, como el 5 no tiene signo tenemos que asumir que es un signo positivo, entonces negativo por positivo nos da negativo y ahora 4 por 5 nos da 20, seguimos? negativo por positivo y tenemos más 6 por más 2, como el 2 no tiene signo tenemos que asumir que es un signo positivo, entonces positivo por positivo nos da positivo y 6 por 2 nos da 12, ahora tenemos menos 10 por más 10, recuerden primero se multiplican los signos y tenemos negativo por positivo 5 por 5 nos da negativo y ahora tenemos 10 por 10 y todos sabemos que nos da 100, nuestro resultado es de menos 100, ahora tenemos 5 por 5, como no tienen signo tenemos que asumir que ambos son positivos, entonces positivo por positivo nos da un resultado positivo y ahora tenemos que multiplicar los números y 5 por 5 nos da 25, nuestro resultado es de más 25, ahora para practicar yo te voy a dejar dos ejercicios que son 4 por menos 6 y menos 8 por 5